¡Gracias! ¡Gracias! Si estamos preparados, si los CLS preparan a su población, si los líderes comunitarios preparan a su población y las instituciones estamos preparadas para multiplicar esto, creo que vamos a tener menos dificultad y mucho apoyo para nuestro cuerpo de bomberos. Me parece muy bien porque en realidad hay muchos habitantes de la ciudad que no conocen los peligros que corremos en los hogares, manipulando fuego o los tanques de gas.